Hoy se cumplen seis meses de que Indira Vizcaíno Silva llegó a la titularidad del gobierno del estado y la delincuencia lo celebró con una noche sangrienta, que tuvo como saldo cinco personas ejecutadas y una lesionada. Ya estamos listas y listos, nos vemos en nuestro cierre, hoy a las seis y media de la tarde en el Jardín Núñez, no faltes. La promesa de seguridad pública ante la racha de malos gobiernos fue una de las principales banderas de campaña de Vizcaíno Silva y aún en los primeros días de su gobierno. En seis meses de gobierno de Indira, Colima se convirtió en el lugar más inseguro de México. Tiene la incidencia delictiva más alta del país, con 299.8 delitos por cada 100.000 habitantes, más del doble del promedio nacional. Anoche, en menos de siete horas, cinco personas fueron ejecutadas y una lesionada en las colonias Fátima y Las Haciendas, en el municipio de Colima, además de en las colonias del Valle, San Isidro y Tabachines, en el municipio de Villa de Álvarez. A seis meses de gobierno, la seguridad pública de Colima es una promesa de Indira incumplida. A seis meses de gobierno, la seguridad pública de Colima es una promesa de Indira incumplida. La seguridad pública de Colima es una promesa de Indira incumplida.